Presenta CDH Chihuahua campaña Infórmate Migrante en Oklahoma. CNDH y ONU DH condenan el asesinato de Julián Carrillo, defensor indígena de derechos humanos. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, presentó la campaña Infórmate Migrante ante integrantes de la Cámara Hispana de Comercio de la ciudad de Oklahoma en Estados Unidos. Al presentar el material de la página www.informatemigrante.mx, el Ombudsperson de Chihuahua explicó a los empresarios de origen hispano que el propósito principal de crear esta campaña es apoyar a las personas cuya situación migratoria es precaria, por medio de consejos jurídicos y prácticos siempre apegados a la ley. El defensor de derechos humanos comentó que otro objetivo es lograr que se estrechen lazos familiares, comerciales, laborales y turísticos, pero sobre todo que se atiendan las situaciones o problemáticas comunes entre México y Estados Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenan el asesinato del defensor indígena de derechos humanos Julián Carrillo Martínez, uno de los principales líderes de la comunidad Rarámuri de Coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. La Comisión Nacional solicitó al gobierno y a la Fiscalía de Chihuahua implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los familiares de la víctima y agotar la línea de investigación relacionada con la labor que él llevaba a cabo. El representante de la ONU-DH, Jan Yarab, indicó que este caso debe ser una prioridad absoluta para el recién nombrado fiscal especializado en investigación de violaciones a derechos humanos y desaparición forzada, ya que la justicia es innegablemente la principal medida de prevención. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.